Yo sé que nunca te lo dije así, a veces canto solo para mí, solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto, el instinto animal no fallará, quisiera hablarte pero sin hablar, yo sé que puedo hacer que tú me comprendas y sigues mi juego, yo quiero ser tu propiedad. Hoy los alumnos de Kinder celebran los 100 Days of School, una actividad que culmina con un programa realizado durante todo el año, donde los niños cuentan día a día colocando un número más, llegando hoy al número 100. Nuestro objetivo es desarrollar conceptos como recta numérica, secuencia, unidad, decenas y centenas, es decir que el niño sea capaz de predecir el número que sucede o que antecede a otro desde el 0 al 100 en inglés. Para esta celebración los niños han confeccionado colecciones de 100 objetos, clasificados de 10 en 10 y los exponen a los padres y apoderados del nivel. ¡Gracias! 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 Algunas veces me he sentado en el banco de acusados, todos estaban de acuerdo en esa sala, menos yo, que me pregunto si serías tan valiente y me querrías tanto como para defenderme en cualquier situación. Quiero decirte que no puedo detener el arsenal de mi pasión, avanza sobre mí, obnubilándome, agitando mi corazón. No es nada personal, si me olvidé de que habíamos quedado en vernos, en mi moto detenernos, no defino tu lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!